En el futuro, presta más atención. Eso ayuda. A ver, ¿cómo se juega esto? No sé. ¡Musterpapa! Se llama el mundo. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Vaya casa más chingona. Ya tengo el rifle de cámaras, chico. Sí, sí, sí. Hay que llevarlo. Sí, sí, sí. Yo lo llevo en el chile azul. No veas como... Como peta eso, ¿no? No veas como reparte, tú. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Más de fenómenos, a ver. Sí, sí, sí. Ya te digo yo. ¡Uf! He hecho... Pechete azul. Llevo así en el pechete azul. Mira que hay otro pechete azul, Pepe. Vale, vale. Tranquilo. Si ahora... Ahora lo pillo. Me voy a hacer estas dos casas. Y ahora voy para allá. Bueno, voy a pillar el blanco este. Vámonos. Tiene la de cámara. Vámonos. Bueno, llevo nada, tío. Me va como un animal y yo me voy detrás de él. ¡El Winnie! 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 Me aseguraré de que no nos vamos a ir porque no todos los ecosos. Tiene cámara abierta. ¡Modre mía! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Si骯, si骯, si骯! Vámonos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Te has flipado? ¿Qué tira del carro? ¿Te he visto acá cómo va a hacerme yo, chaval? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Te has visto lo que me he hecho yo? ¿No habrás estado jugando a escondidas? No, a escondidas no lo vas a hacer. ¿Aurtadillas? ¿Aurtadillas? ¿1800? Willy, la mía anterior es mejor, así que... Willy, pero jugando a escondidas es muy feo, ¿eh? Sí, a escondidillas es muy feo. ¿La anterior tuya es mejor, dices? ¿Qué? Hombre, Willy, he hecho... ¿6 y 800 de baja? No, no, la primera, la primera. La primera. La primera, Willy. La de 4 y 1488. 1700 de daño y 8 eliminaciones. Ahí, ahí estamos. Ahí, ahí. Yo aquí no veo ninguna que ponga... Pues miradlo, miradlo. Aquí hay una que pone 4 y 1480 de daño. 8 y 1700, Willy. Miradlo, es normal. Joder, Willy. Jugando a escondidas. Ahora no quieres ver la realidad de la vida. ¿A Willy? ¿Willy? Willy, tío. Aquí estás jugando. ¿Willy? ¿Qué dueño haces con tu pitán, Willy? Willy, aquí estás jugando. Mira bien. Bien. Que no está, Willy. Que mire bien. Que no me invites. Que no ve el mapa. ¿Pero de qué día estamos hablando, Willy? De hoy. Madre mía, Willy. A mí no me invita, ¿eh? Sí, te invita a ti también, ¿eh? A mí no me ha llegado. Para que veas. No, pues. ¿De ahí es? Se guía por estadística. Puro y duro. Puro y duro, colega, que tengo, macho. Vaya tela. Ahora sí. Pues antes igual. Ahora sí. Salir los dos pegados. Pero no, pero... Ya estamos. Vaya tela. O sea, que no te metes. A una partida. ¿Qué partida? ¿La tuya? Claro. Vamos o no vamos. Yo sé. El Willy no iría, ¿eh? Tal y como vamos. Ya, ya, ya. Por eso. Vaya, que se eche una rápida. Vaya, que se eche una rápida. Echate una rápida, Willy. Mira como mulata. Vale, vale. Necesito un selector también. Uh, casco morado. Dorao, Willy. ¿Ya sabes que va a mí a rápido o no son? Porque me digo por victoria. ¿Sabes? ¡Bueno! ¡Bueno! Joder, que flipado, tío. Me da suyo y me ha echado. Escucha, que me he echado una nada más, ¿eh? Y la ha ganado. O sea, me da suyo. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. ¿Pero tú te crees que puedes venir aquí así y jugando a escondidas? De flipado. De flipado a escondidas. Madre mía. Madre mía, madre mía. Ya ves. Madre mía. Para mí eres el salgota. Uy, qué bien. Madre mía. Madre mía. Madre mía, Willy. Madre mía. Madre mía. Madre mía, si tiene gases, el tío. Chaval, ¿estás jodido? ¿Estás jodido? ¿Estás jodido? Sí, no estoy. Jodidas pintas que tienen la culpa. Ya está, me dejamos las jodidas pintas. Ya está, ya sabía yo que él no tenía la culpa. Claro, claro. Mire, esto es como una cuestión de copse y efecto. ¿La habéis pillado? Las gulatas se han got tirado. No, no, ya no. Se ha tirado el pack. El pack. No, no. PlayStation 9. Proba PlayStation 9 durante 7 días. Ya, te regalaré el Orifan. me toca a mi salir un solto, tronco, también con los winis joder joder no le gusta nada, eh el que? a Willy no le gusta no, macho joder madre mía que encima no se está en cara que ha ganado que ya no se ha hecho nada en cara que ha ganado siiii si, 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 si la ha soltado ahí como diciendo no, eso no puede ser, Willy eso no puede ser muy feo, eh muy feo hombre, yo he respondido a dos fotos del pepi que ha mandado pero tienes que dar la cara a Willy no puedes ir con la cara de la zapada claro, Willy muy feo, eh bueno, lo que es feo es ir a un sitio y no llevar eso sí que es feo el que? tirarte a un sitio y no caer donde tienes que caer eso es muy feo eso es ser un pardillo, Willy eso te iba a decir, eso no es feo, es ser un pardella y tío tiene el acto claro madre mía atención, tenemos una nueva palca de disanido que es líder ahora te se mete el billete que ha dicho que me entraba esta parada aquí hay un cargador pesado ampliado nivel 3 los cargadores morados me flipan la pena es que no tenemos otra llave de cámara que si no la hubiésemos liado aquí hay una mira corto alcance me falta la mira para el triple de cargas, eh que no mira a ver ya ves que no dice mira a ver que no se la van a quitar a ver si es verdad 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 aquí se están reventando los jefe mira a tu aquí hay un escudo de emergencia nivel 4 maravilloso te van a te van a reventar chaval va que van a reventar esa a mi yo tengo un pulso para robar para tenerla con la puerta ven por detrás no jodas si por el túnel voy por aquí voy contigo paro curaos uno lo he dejado bastante tocado te he dado a ti te he reventado toda la espalda me he dado cuenta que no he puesto nada antes no 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 ufff se hago el bailecito tiene que estar tocado eh me han reventado recargando enemigo derribado me voy a curar chicho recargando mis escudos recargando bueno ese estaba landido viene no se quien viene a la izquierda vienen lanzando granada lanzando lanzando una granada nos tiran granada me han disparado estoy recibiendo daños recargando mis escudos hay que meterse eh eh he derribado a un enemigo que buena la tirolina ya ves eh por la izquierda uno abajo venga chaval nos matamos uno a tres no puede ser hijo de la nan puta buen trabajo es el último tiempo de pelotón es el último tiempo de pelotón buena eliminación me huele estamos a tope chicho ya ves aquí hay un escudo de emergencia aquí hay un escudo de emergencia nivel de emergencia tiro tengo un par capes la capes? no ya sabes es una lifeline aquí hay una mochila nivel 3 tiene un par capes dice eso ha venido que pudiste ya ya ves y allí no habrá un pechete dorado no? casco necesitaría un cargador tío el de ligeras el anillo no está lejos medio minuto bueno vamos a quitar el personaje aquí hay un escudo de emergencia nivel 4 la gente venía a tope eh? ya te digo no necesito balas pesadas a ver esa música willy si la llevo me curaré de mis heridas me llevo balas pesadas willy chicho atención el anillo se está cerrado vamos a ir vamos con el compi por aquí no voy a coger algo salón hemos llegado en el momento justo eh vamos por aquí A ver, una piedra ¿Por qué vais por ahí? ¿Pero dónde quieres ir? Pues más para la derecha Vamos a pegar al muro Aquí hay una tirolina En coger la altura De por aquí, crack Márcaselo, márcaselo, chicho Vale, entramos por aquí Va por el drop Lo han abierto Han abierto el drop Sí, el pavo se ha acojonado Te cuido, espérate Vamos a esperar a la enmienda Que parece un Willy Vayamos por aquí Parece un poco Willy Viene, no, no, pero viene Él viene Ya, ya, pero es un poco Willy creo Ahí está cayendo Sí Pero buena, eh Muy buena Joder, la que está cayendo Lo habrá dicho Vamos dentro, eh Sí Pero hay que coger altura Ya Métete por ahí por la derecha Si no, solo es coger altura Si no Posición y resguardo Que aquí nos van a venir del tirón Ya, bueno Y quedan cinco pelotones Tiene que haber algún pelotón aquí, eh Ten cuidado Ya No, no hay nadie ¿No? No Voy a sacar un dron Sácalo Yo me quedo al tu lado cubriéndote El ojo que todo lo hace Creo que hay algo bueno por aquí Aquí hay gente ¿Dónde? ¿Al lado? Sí Sí, vienen por ahí Voy a subir por aquí Quítate el dron Está aquí detrás, Chicho Está aquí, eh Me voy a curar El poco escudo que me falta Cuidado No, está, un tiro Hay uno, un tiro No arriesgues, no arriesgues Hay un panfinder a un tiro No arriesgues No Recargando 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 mis escudos Vale, no tengo El panfinder Nada Uff No, no tengo mira de campero No vale para él Necesito munición pesada Un enemigo Allí Necesito munición pesada No tengo Recargando mis escudos Cinco pelotones tuy El círculo en base de pequeño, Chicho Ya Tengo de energía Si quieres No Aquí se están curando Aquí dentro Sí, esos son los que nos han venido a atacar Y se han ido para atrás Sí Y se están pegando con otros Abajo, aquí dentro Hay uno Aquí hay uno Tuma 92 con el rifle de carga y sin mira, tú Madre mía Hay uno solo aquí dentro El de ahí dentro le he metido con el rifle de carga 92, Chicho Al Pathfinder Sí Se está curando El rifle La mira La mira que me faltaba Están aquí, eh Ya Están por aquí Vienen por aquí Aquí estamos muy bien, eh Mira, aquí tenemos un Hay que subir Cuidado Aquí hay uno Voy Voy contigo, Chicho Ha salido el que estaba ahí abajo Ha salido Cuenta aquí que está Lo del confe Vale, vale Yo cubro la derecha Yo la izquierda Ahí ha marcado algo mi dron, eh Está detectando Está detectando Está detectando Sí Viene por tu lado Mirale, mirale, mirale No, no Va por el tuyo Va por el tuyo Eh, arriba Ahí arriba el gente 15-23 Cúbrate, cúbrate Mira, viene por ahí también Lo ha marcado mi dron Está aquí, está aquí, Pepi Voy, voy, voy Hay otro por ahí Guau, guau, guau Estamos rodeadísimos Cuatro pelotones, tío De verdad Sí, tienen que estar Ahí arriba había uno, ¿vale? Sí, tienen que estar solos Hay que avanzar, eh Sí, espera Yo me voy a terminar de curar Y voy para allá Eh, en la arriba Cuidado Hay que avanzar, eh Sí, pero ¿por qué lado? Por la derecha o la izquierda Por aquí Podemos, hay que bajar para abajo Vamos por aquí, vamos por aquí abajo, chicho Vamos por aquí abajo Hay un tío abajo, eh Sí Me he tirado ¿Qué pasa, qué pasa? Estamos abajo Nos hemos cargado un tíne El colega y yo Y soy la parga Ah, no, he eliminado la parga Me estoy curando Me estoy curando, chicho Me han reventado Me estoy... No, 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 Pepi, Pepi, Pepi Vale, vale, vale Aún no llegó tu hora No se había hecho Me tengo como chula dorada Que no ganéis Yo también tengo como chula dorada ya Esperad Aquí viene uno Ya A la izquierda Ya Me voy a curar A ver si me da tiempo Tres pelotones ¿Dónde va el compio? Estato loco No, no, el compio está aquí arriba Ah, vale Qué bien, chaval Qué calentito se está aquí Ya lo ves Voy a mirar Cambiando vista de dron De verdad, tío En toda la estación Va a haber una puta mozandí Que nada, ¿eh? No están ahí arriba, verales Sí Sí El compio iba a mirarles también Están arriba los cabrones No nos podemos quedar No nos podemos quedar Sí, sí Sí nos podemos quedar ¿Tú crees? Nada de eso ¿Tú crees? No, hombre Que aquí abajo No, pero si se cierra el bó No podemos ir para la derecha Para allá adentro, chicho Tenemos que salir para arriba Sí, este ya es el último círculo Ah, que este es el último círculo Este ya es el 7 Dos pelotones Vamos a subir Le he dado Y yo Uno fuera ¡Uy, baneamos! Madre mía, Willy Madre mía, cómo juego, Willy Madre mía, niño Quiero fotos En cuanto ha venido un compañero, Willy Madre mía, no, no, no